El IBEX 35 sigue sin levantar cabeza. Los recortes han llevado al selectivo español a perder el soporte de los 10.000 puntos, lo que puede provocar retrocesos hasta las 9.700 unidades. Con todo, los analistas creen que esto no estropearía su aspecto técnico ya que su tendencia sigue siendo claramente alcista y que lo más normal es que tras un alto en el camino podamos acabar viendo la vuelta de las compras. En esta jornada los inversores han conocido el dato de inflación de diciembre en Reino Unido, que ha sorprendido con un repunte hasta el 4%. También se ha conocido el IPC definitivo de la zona euro, que ha confirmado que la tasa de inflación general cerró el año en el 2,9%, mientras que la subyacente lo hizo en el 3,4%. El foro de Davos también sigue siendo un punto de atención para el mercado y en él la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha adelantado que es probable que la institución monetaria recorte los tipos de interés en verano. Las caídas de este miércoles también vienen motivadas por lo mal que lo han hecho las bolsas asiáticas esta madrugada tras los débiles datos de China y es que la economía del gigante asiático ha crecido menos de lo esperado.